¿Qué es la participación? Hablamos mucho de participación. ¿Te parecen suficientes los cauces de participación que hay en las instituciones europeas? ¿La ciudadanía europea es consciente de las posibilidades de participación o deberíamos cambiar algo? Bueno, yo creo que hay que diferenciar planos de la vida política. La vida política a nivel local o estatal o regional o europeo permite o exige una mayor implicación de la gente en los procesos de toma de decisión. Es evidente que en el plano europeo nos encontramos con un nivel de complejidad muchísimo mayor que en este pequeño ayuntamiento de Zariquígui con 140 habitantes en Navarra. Por consiguiente, yo lo primero que diría es que cada plano de decisión requiere y permite un nivel de participación distinto. En el plano concreto de la Unión Europea, yo subrayaría la importancia sobre todo de discursos inteligibles para la gente, de cosas que se comprendan, de cosas que no sean contradictorias. Pongo un ejemplo que a mí me inquieta especialmente. Cuando un Estado tiene que hacer una cosa que es incómoda, que es antipopular, generalmente suele decir que es una imposición de Bruselas. Y todos sabemos, y a mí algún político, algún gran político me lo ha reconocido en privado, que muchos Estados hacen cosas que les gustaría poder hacer justificándose en que son imposiciones de Bruselas. El famoso blaming Brussels, echarle la culpa a Bruselas de todo. Entonces, ¿cómo nos extraña hoy en día que no haya más afecto o más implicación con el proyecto europeo cuando todos los líderes a todos los niveles utilizan Bruselas como el basurero en el cual se depositan las malas noticias, las políticas antipopulares? Yo creo que eso es algo que requiere de todos los agentes implicados, de entrada, un cambio de actitud para que la gente entienda, entendamos, la cantidad de cosas buenas que nos vienen de Europa y no asociar necesariamente Europa a las malas noticias, como hay mucha gente, por ejemplo, interesada en asociar la inmigración al desorden, a la delincuencia, que son discursos completamente irracionales y que no tienen ninguna justificación. Gracias.